¡Vamos! 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 ¡Vamos Weck! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Woo! 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 La lista, la lista, 20, 21. O sea, que hay que analizar a la mesa, a la mesa, a la mesa, a la mesa, y luego vamos a elegir. O sea, vamos a ir, que brinca cero. ¡Saltabumi! ¡Saltabumi! ¡Woo! 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 Mi problema es que yo venía borracho, y sus cargos, no tiene plagas desde el 2017, solo tiran mi capo, intento tirar alza que el capo es bello, intento tirar alza, ¡entra! ¡Entra! ¡Entra esto! ¡Vámonos! Para avisarlo de ñaño, si yo con mi licencia, muelo, a por si no me ha ganado. ¡Esta! ¡Esta! ¡Vámonos! 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 ¡Aplausos! 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 Así lo matan. 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 ¿Qué era el fútbol? ¡Sacate la boca! ¡Sacate la boca! ¡Es fuerte! ¡Sacate la boca! ¡Es fuerte!